Yup, esta es la verdadera historia de cómo conocí a Curbis. Ahí me ven, el verdadero struggle de todos los días, cuando ya simplemente no cabes en esa talla. Ya nada encaja igual. Bueno, por ahí va bien la cosa. Hasta que... Sí, te frustras, te deprimes y solo piensas en comer. Hasta que dices no más, necesito una solución que lo esconda todo. Justo ahí llegó Curbis a mi vida. Ya me habían hablado maravillas de sus productos, pero en esta ocasión decido intentarlo. Tres días después. Ah, llegó el paquete que tanto estaba esperando. Y todo cambió. Aquí utilizo la cami de control con una tecnología sin costuras. No aplana tu busto de suave y ligera compresión que moldea tu figura. Y el Legging Stone in Shape. Comprime tu abdomen, levanta cola, ayuda a disimular la celulitis y mejora la circulación. Piezas básicas que no pueden faltar en tu clóset. Y tú, ¿cómo quieres rockear tu estilo? Curbis.